Regresando mi silencio Creo que un diamante brilla más de un millón de sonidos Descubrí que las canciones valen más que los millones Y del brillo de tus ojos aprendí a decirte amor Al casino de tus besos le aposté mis uniones Ahora tengo hipotecados mis latidos por tus labios Pero sé que nada tengo sin tu amor Y que me estoy enamorando más y más Que mientras se pasa el tiempo se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando de ti cada día más Me tienes acelerado el corazón Y cada segundo corre más y más Va a encontrarse con un beso va a ser un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo no se quiere regresar Y te amo y te amo, te amo, te amo Y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un barco que trae mis sueños Y te amo y te amo, te amo, te amo Y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Ay mi barca que trae mis sueños Encontré entre millones de personas sin tristezas El olor de tu perfume te volgaba con la brisa En tu boca descubierto el sabor de la nobleza Que vestiste con tus besos alegría y de sonrisas Descubrí que quiero darte una casa a las afueras Y poder regar los sueños al llegar la primavera Para recoger los frutos del amor que está cerrado En el pecho desde el día en que tus ojos me miraron Solo sé que nada tengo sin tu amor Y que me estoy enamorando más y más Que mientras se pasa el tiempo Se me va acabando el tiempo Y me estoy enamorando de si cada día vas Me tienes a acelerar el corazón Y cada segundo corre más y más Va a encontrarse con un beso Vas a un viaje sin regreso Porque cuando estoy contigo no se quiere regresar Y te amo y te amo, te amo, te amo Y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Que tu amor es un barco que trae mis sueños Y te amo y te amo, te amo, te amo Y te pienso y te sueño, te sueño y te pienso Que tu amor es un mar donde cruza mi barca Ay, mi barca que trae mis sueños